hola chicos bienvenidos a la cacofonía y bueno la idea de cacofonía de quién es etor la idea que fue quien sugirió el nombre pero es bueno es bueno cacofonía es bueno tío es un cómic de batman para el que no lo sepa batman tiene un cómic es la cacofonía pero esto es un poco un poco menciona a la cómicofonía que hace alfredo no estamos al nivel no pretendemos pero pero si tú me estás viendo ahora en abierto tú estás viendo el programa vas a ver diez minutos porque esto es para miembros esto está para miembros miembros desde sólo un euro os podéis desde el 99 al mes os podéis hacer miembros y esto es una es una una opción más al canal esto es una cosa que damos para los miembros para que disfruten del contenido y para que tengan algo más y algo más exclusivo y diferente no es como me saco el miembro ya pues sácate el miembro ya el miembro de oro por lo encima de la mesa así que es para eso es para miembros vamos a estar yo estoy más relajado que el domingo tú también bueno si esto es más 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 a gusto más porque al final los miembros tenéis grupo un grupo aparte de chat en el que podemos hablar y hay buen rollo si alguno paga un euro y la lía a la puta calle vale o sea lo del euro es para para ayudarnos a nosotros sobre todo más a mí no para para tener una comunidad más más guay para que tengáis contenido exclusivo pero no para liarla o sea el que la quiera liar que se vaya a otro a otro canal y luego si nos da tiempo hablamos del hater al final si hablaremos al final vale al final así que el que quiera cotillar va a tener que meter un euro chavales que bueno que haya un euro no cuesta nada joder eso es un una ayudita para el canal evita para mí y vais a tener contenido bueno estamos hablando de novedades no de todo lo que hay por ahí nuevo no te he dicho es que hoy hoy tenemos medio guión hoy hay medio guión que te parece lo de lo de romita que no te he dicho nada de romita que está que vuelve a marvel ya veremos a ver porque las últimas cosas que el superman ese con la rodilla torcida está un poco mayor ya romita no sé pues ni tan mal el superman en el action cómic es un horror o sea yo dejé de comprar superman por el action cómic pero lo han dicho ya en qué serie deban dar no lo han dicho nada no han subido la noticia todo el mundo a ser una noticia en plan de oa exclusiva hace una semana ya de esto ya tampoco es una novedad de la hostia pero que nuestras redes sociales pues que lo sepa no pero no sólo han dicho en marvel que va a estar en marvel o no dicen que tener romita vende pues será verdad hombre sólo por el nombre seguro que tiene tirón ahora gente que habrá tiene una legión de fans eso no hay que ignorar lo que tiene un montón de gente que les sirve ya pero si si el dibujo no es bueno hostia no quiero decir que no haya dibujado bien es irregular no es que no sea bueno es irregular a veces está bien y otras veces en el año 1 se puede ver todavía el año 1 se puede ver y leer no está mal el año 1 dentro de dentro de lo que abre la rodilla de cositas del año 1 que año 1 es si no es año 1 superman año 1 pero hay muchas cosas que uff ya tiene superman es que tiene muy buenas obras antes de que hace unos años todavía dibujaba de puta madre spiderman de romita es buenísimo el dibujo el picas mejor mejor del padre bueno sí el padre que tiene tiene david que tiene david un firmado del padre si los dos uno o dos tiene y mejorando mejorando graduaciones en mejoras bueno seguimos poco las noticias esto lo pongo lo ponemos aquí en grande no nos vamos a mirar al final es que no me da tiempo en directo a mirar estas movidas aquí bueno alfredo compartió esto que es muy feo es muy feo que le escribió un chico y le dijo el invencible sale hoy ahora hoy 14 del 4 cuando estamos grabando sale sale esto y le escribió un chico de valencia ya lo ha puesto a la venta y lo he comprado hoy claro que alfredo le dice vaya tela intenta comprar librerías tío que en valencia hay muchas no es que alfredo le diga cómprame a mí o sea que no es que la gente diga no es que este tío sólo quiere no no alfredo dice tío comprado que sea en valencia porque esto es feo qué opinas tú de estos temas pues no es algo nuevo lo del tema de que hagan preventas antes de tiempo y que lo pongan en el este la sensación de que mucha gente de la que trabaja en este tipo de sitios que es en plan coge la caja según llega y la pone es verdad lo que dijo alfredo también de que cada caja viene con un folio en el que te dice cc cuando tienes que poner a la venta pero sudan un poco también es verdad que al igual que hacen estas cosas con algunas cosas también lo hacen al revés ya nos ha pasado nosotros cuando no sé alguna vez que todavía la novedad en un día de salida no estaba y al día siguiente tampoco o sea eso me da que pensar que tampoco hay un control exhaustivo sino que es un poco me cago en dios sabes yo creo que es lo mismo o sea yo no creo que le han hecho con la mala fe de vamos a sacar estotes para venderlo antes es más yo creo que fnac no tiene ni idea de consola o sea no sabe dónde es una novedad o sea él le ha llegado dices tú le llega unas cajas sí pero bueno las cajas y que está marcado de cuando tiene que sacarlo eso seguro y luego a ver más que sí que también con corte inglés también ha habido un corte inglés claro que corte inglés también es un desastre hay librerías pequeñas que yo creo que esas sí que saben perfectamente cuando lo tienen que poner a la venta y lo están aprovechando para venderlo antes es que ese es otro tema que una librería especializada lo haga eso ya sería otro eso sí que yo lo veía más desleal porque un por ejemplo un eroski un carrefour el carrefour tú te crees que el tío que está poniendo libros se va a fijar en un papel de un cómic que dirá esto que esto es para niños seguramente piensen así de a esto de coger uno de estos dos para niños esto que por lo hay y ponen el precio y ya está por una librería especializada ya la cosa cambia porque sabe quienes lo compramos que son gente mayor saben que estamos esperando como luego tenemos el ansia que somos unos trastornados que estamos adictos a las compras y esa gente quiere vender me parece todavía peor lo que no está bien yo creo que en este caso el hecho de que esté la serie por medio tal que es tanto sonado digamos acerca de más gente sepa digamos y además crea más hype con lo cual se va a vender más se quejaba un chico en el canal de miembros que tiene una tienda del canal de miembros de mickey de que en barcelona son los últimos en distribuir los ha de hecho los cómics al mes de barcelona pero son los últimos en recibirlos entonces se ven un poco de efecto no solamente porque tiene la fecha marcada a todos aunque es que encima ni siquiera tienen material antes que curioso y eso no sabía yo se lo comentó en una tienda que se llama la comixaria y lo comentó en el chat de mickey no sé quién es pero lo he visto en twitter no sé quién es personalmente pero lo he visto en twitter pues me parece curioso es más pasó con invencible con el esto lo hemos hablado ya con él con el último el 2 no el 11 no salió el 11 el último o el 10 bueno no sé con los que es el último lo que continúa no sé qué número exactamente pues se tiene información de que se sacaron copias digamos copias contadas o sea como si fuera una remesa de cortesía en plan de mira esto hemos dicho vamos a continuar y lo sacamos así y si se acaban me la pela porque iba a sacar el mío entonces un poquito también yo ojo no si se acaban ya saben que se van a acabar la remesa de cortesía es mucho más corta que una que una publicación normal pero bueno se sacó una vez se sacó de cortesía es más hay gente que la tenía reservada y a su tienda no llegó o te has quedado atascado pero bueno te oímos es lo importante no no si no me ves ahora no me queda un segundito pero ahora se disparará supongo voy a parar la cámara nunca parado siempre imparado más azul ahora sí ahora estás imparado bueno pues el tema ahí ya te oyo a ver está mal estaba este tema está mal siempre está mal que vendan algo antes siempre está mal no puedes defender que esto esté bien es más te podría decir que podría haber alguna situación de un tío en exclusiva a un cliente que se lo puedes vender un día antes porque sabes tú que no puede ir el día siguiente aunque no puede ir un mes por algo tal pues bueno que supongo alguna librería que haga toma anda no digas a nadie bueno casos puntuales pues bueno pues ya ves tú no pero no no está bien no está bien y cada uno de compre donde quiera y lo que quiera pero yo apoyaría mucho al tema de librería siempre lo hemos dicho aunque yo tengo mi enlace de amazon y digo oye si no vais a comprar librerías grandes o sea si no vais a comprar librerías pequeñas y vais a comprar una librería grande de posarlo desde amazon que me ayudas a mí pero y siempre a librería entonces si algún día desaparecen parte de la culpa va a ser nuestra y bueno aquí en Bilbao ya somos testigos de ello que nos queda solamente una y teníamos tres hace no tanto si si nos queda una y se están tirando piedras sobre el propio tejado si lo que pasa y y y y y y y